Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de la Doctora Voz y hoy vamos a hacer tres pasos para mejorar tu postura y alineamiento. Además, vamos a discutir la aplicación de la buena postura al cantar. A veces los estudiantes de canto pensamos que para cantar bien el primer paso es que si aprender a cantar con el diafragma, que si la resonancia, que si la voz de cabeza, y aunque esas cosas sí son importantes, la postura y el alineamiento debe ser lo primero que debemos atender y no pasarla por alto. ¿Qué es una postura y alineamiento correcta? El actor australiano, Matías Alexander, sabía esto muy bien. Él desarrolló un método para trabajar sus problemas vocales enfocado en dos cosas, postura y flujo de aire. Él describe la postura correcta como aquella que te da balance, naturalidad, estabilidad y fluidez. La postura correcta no tiene absolutamente nada que ver con rigidez, todo lo contrario. Vamos a dividir nuestro cuerpo en tres secciones. Sección A, B y C. La sección A va a ser el cuello y la cabeza. La sección B va a ser los hombros y el torso. Y la tercera sección es caderas y piernas. Vamos a trabajar primero la sección A. Bueno, el cuello además de cambiar el espacio de tu tracto vocal, puede crear mucha tensión en tu voz si no está bien alineada. Mira. Para encontrar este punto de balance, piensa que eres una marioneta y que te halan por un hilo la cabeza. Así. Ahora permítelo a tu cuello alargarse y a la cabeza simplemente suspenderse sobre el cuello. Como puedes ver, en esta posición la cabeza está alineada, pero tiene fluidez de movimiento. Ahora vamos a la sección B. La sección B son los hombros y el torso. ¿Por qué es importante? Bueno, los hombros influencian los movimientos de nuestro torso, lo cual puede afectar grandemente la manera que manejamos el aire. Quiero que hagas un experimento conmigo. Quiero que colapses tus hombros así, como si estuvieras triste, y trata de inhalar desde esa posición. Es muy difícil e incómodo. Ahora, haz lo contrario. Piensa que eres un soldado y pon tus hombros completamente hacia atrás e inhala. ¿Ves como la respiración es muy alta y tensa? Para solucionar este problema, vas a pensar que eres un rey o una reina. Imagina que alguien te está halando por el pecho, hacia arriba, pero de una manera muy sutil, como si fueras una persona noble o simplemente estás muy orgulloso por algo que hiciste bien. Ahora trata de inhalar desde esa posición. Muy diferente, ¿no? Ahora vamos a trabajar la sección C. Caderas y piernas. ¿Por qué es importante? Bueno, la mala distribución de peso en las caderas, ya sea inclinándote hacia un lado, cerrando las piernas, nos quita el balance y la estabilidad. Puedes imaginarte una línea que comienza en tus hombros y sigue, se traza hasta el piso. Se supone que si tus piernas están bien alineadas, esa línea toca tus piernas. Si tus piernas no están alineadas, esa línea va a tocar el piso. Otro aspecto a considerar en esta zona son las rodillas. Evita empujarlas hacia atrás y siempre mantenerlas flexibles. Unas rodillas bloqueadas afectan todo tu alineamiento. Ok, ¿y qué hay de los pies? Bueno, los pies los queremos siempre mirando hacia el frente cuando sea posible. Si ves a Beyoncé, a David Bilbao, a Luis Miguel, ves que en los lugares difíciles de sus canciones, sus piernas están abiertas y sus pies están hacia el frente. Esto no significa que no te puedes mover, simplemente es un punto de estabilidad. Y ya está, estás completamente alineado de esta manera. Para resumir, cada vez que se te olvide cómo alinear tu cuerpo, piensa en estas tres cosas. Marioneta, rey o reina y línea imaginaria. Ahora, yo sé que muchos de ustedes dicen, eso está chévere, ¿ok? Pero, ¿cómo me voy a acordar de esto en medio de una canción o de una práctica? ¿Cómo lo puedo hacer aplicado a cantar? Si estás cantando con un micrófono como este, bueno, esto es un condensador, pero ustedes me entienden. Siempre quieres que el micrófono esté apuntando a tu boca. A veces un error que cometemos los cantantes es que queremos alcanzar el micrófono y automáticamente perdemos el alineamiento. Siempre mantén tu cabeza en una posición neutral. No es que vas a estar rígido, ¿no? Puedes moverte, puedes mirar hasta arriba y todo. Pero no quieres constantemente estar en esta posición. Si estás cantando notas altas, simplemente te retiras el micrófono. A veces queremos retirar nuestro cuerpo y el micrófono y no es necesario. Cuando estamos tocando instrumentos musicales y cantando a la vez, pasa lo mismo. Tenemos todo el cuerpo hacia atrás y queremos alcanzar el micrófono. En vez de simplemente buscar alinearnos, ya sea sentándonos en la punta de la silla o acercar físicamente el micrófono a nosotros, así yo puedo mirar hacia abajo, pero mi voz sigue apuntándose al micrófono. Puedo inclusive hablar e interactuar con la audiencia y mi boca siempre sigue en dirección hacia el micrófono. Si eres un cantante de coro, una sugerencia, que esto lo he aprendido de mis maestros de coro, es que te sientes en la punta de la silla. Queremos evitar estar así sentado, no queremos estar tampoco así, ¿verdad? Queremos estar bien alineados, marionetas, posición de nobleza o de orgullo y hombros alineados a las piernas. Entonces, si estás utilizando una carpeta como esta, quieres asegurarte de encontrar una posición en la que puedas mirar tanto al director como a la música. A veces ponemos la carpeta muy abajo o la ponemos muy arriba, eso nos cambia la postura. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que este video les sea muy útil y que sobre todo entiendan que la postura y el alineamiento es súper, 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 súper importante para poder cantar bien y bonito. No olviden de darle like, comentar y suscribirse a mi canal. Bye!